En el momento te he conocido, en el momento, en el momento me enamoraron Para llevar la vida allá En el momento te he conocido, en el momento, en el momento me enamoraron Para llevar la vida allá En el momento me enamoraron, precisamente te he conocido, en el momento, en el momento me enamoraron Para llevar la vida allá, en el momento, en el momento me enamoraron Me enamoró, no, para que parla Lo cantamos ustedes En qué momento te he conocido En qué momento En qué momento te he conocido Me enamoró, no, para que parla En qué momento me enamoró, no Precisamente te he conocido En esa flor, no, para que parla Y no, eso, cara que suena con carita ¡Cántalo, cántalo, oíse! ¡Salud, salud! ¡Sírven! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Y ahí están los solteros Los más buscados por la Policía Nacional del Perú Juro por Dios que al terminaré Así me arranqué el corazón Mis sufrimientos son un día menos No se termina en ese ¡Y ese pasito! Juro por Dios que terminé Así me arranqué el corazón Mis sufrimientos son un día menos Solo termina en ese ¡Salud, salud! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Ahora sí! ¡Una puente sí! ¡Una puente sí! ¡Una puente sí! ¡Una puente sí! ¡Arriba las manos! ¡Aquí, aquí, aquí, papá! ¡Ahí, dale, dale, dale! ¡Los matamos todos! ¡Ahora! ¡Escucha, escucha!